Bueno, y tenemos la suerte de tener aquí en nuestro estudio a un gran periodista, entre otras cosas. Sí, yo no me animo a hablar, después que ustedes van a escuchar esta bollo, hago mutis por el foro hasta las 15. No, claro, no hablamos más. Yo, por lo menos. Cuando la gente esté mirando y ya está enfocado, ¡ay, el de nueve diarios! Si yo lo veía todos los días, como me pasó a mí. O cuando lo escuchen, señor Manuel Castro, sí, como le va. Claro, periodista. A ver, jefe de locutores, músico. Sí, en otra época, sí, claro. Sí, hace unos años, sí. Dactilógrafo, ¿le hizo así? Eso era cuando se estudiaba dactilografía y auxiliar de contador, sí. Bienvenido a la ciudad. 74 palabras por minuto. Ya no se estila eso, ¿no? No, ya no se estila. 74 para recibirte. Pero antes era 74 para recibirte. Claro. Por minuto. Por minuto, sí, sí, no, no. Sin mirar teclado, obviamente. Había que, había que, sacaba humo a las máquinas de escribir. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, bienvenido. Bueno, Cecilia, Claudio, gracias. Gracias por la invitación. Un placer, un placer tenerte acá. Manuel Castro está con nosotros. Ese hombre que es cierto, como dice Ceci, lo vimos mucho en Canal 9, ahora en Canal 26. Pero muchos años, en Nueve Diarios. ¿Cuántos años fueron ahí? Die, diez aproximadamente, sí. Fue la buena época. Sí, sí. ¿Con qué gente? ¿Quiénes? Uf. ¿Con quiénes compartían ahí? Mira, y ahora, mira, ya que me mencionás Nueve Diario, voy a hacer una recordación a alguien que necesita mucho, como fue, como es Enrique Moltoni, que no está bien. Así que mis mejores deseos. El señor Deporte, uno de los grandes contactos, junto con su camarógrafo, Ebera Bálsamo, con Maradona, en la vieja época. Sí, señor. Y ahí, bueno, Romay, el director Horacio La Rosa. La Rosa, sí. Gustavo Sigris, que ahora está dirigiendo un canal importante en Bolivia, en Bolivisión. Y después una gran camada de chicos que habían salido de pruebas. Yo fui, creo que el último en entrar de esa camada. Y la última que entró, creo que yo le tomé pruebas, Cristina Pérez, a la que le tomé pruebas, la última que entró después. Y ahí ya está, ya era una época brava, ¿no? Sabes que con Romay no. Claro. ¿Estaban en Tagle ahí? ¿Estaban en Tagle o ya...? No, es claro. Tagle estaba Canal 7. No, perdón. Pasaje Geli. Pasaje Geli y Ove, sí, Salguero, se consideró Alcorta, claro. Correcto. Y después se pasó a Dorrego, ¿no? Todos los canales decidieron irse más hacia el... Colegiales. Sí, esa zona. Dorrego, cerca de Corrientes. Sí, sí, Mercado de Pulgas. El Mercado de Pulgas, sí. Sí, sí, está ahí al lado. Y ahí, bueno, en ese noticiero empezaste un poco con el tema internacional. Sí, sí. Que no se usaba en esa época. No se usaba. No, no había muchos especialistas que hicieran el tema internacional. En el 9 lo hacía otra persona, Horacio Margalejo, que ya no estaba, obviamente. Y no lo quería hacer. Entonces yo lo empezaba a hacer, bueno, manejo de idiomas, entonces eso me facilitaba muchísimo. Y Horacio Olarrosa me dice, descubriste la beta. Pero no había, antes era un tipo de información que no se ampliaba demasiado. Se daba la noticia. Porque se creía que lo que pasaba afuera no influía adentro. ¿Te tocó en esa época la caída del muro? Estoy un poco perdido con los años que tuviste vos ahí. Sí, me contó, eso me tocó cubrirlo, pero desde Buenos Aires. Yo más me habían enviado a Medio Oriente con Arafat y el trabajo de los cascos blancos en Gaza lo llevaba a cabo acompañando al embajador Frigerio, padre. Y ahí sí había una posibilidad de entrevista con Frigerio y con Yacer Arafat, entre otras cosas. Y eso sí se pudo cubrir, ¿no? Y ahí veías la realidad muy bien de lo que es la situación que no ha variado absolutamente. Claro, pero con la diferencia que en esa época para obtener información internacional... Ah, sí, sí. Hemos perdido la primicia. La primicia ahora está en esto. Claro, en el celular. En el celular. O uno mismo también. Es decir, la tecnología ha modificado mucho lo que es esta profesión, ¿no? Y a partir de eso... Algunas cosas paras bien y otras cosas buenas. Y a partir de eso, vos que tenés tanta experiencia, es un arma de doble filo... Lo de tanta experiencia que va a corredor de edad con la intensidad de trabajo. No, tranquilo. O ambas. Experiencia. Porque es verdad, hoy tenemos en la palma de la mano noticias de todo el mundo. Sí, verdad. Noticias y fake news también. Muchas, muchas. Hacenos un análisis del trabajo del periodista hoy también, enfrentándose a este mundo de palabras e imágenes que no siempre son la verdad y siempre quieren hacerse pasar por la verdad. Sí. Y ahí está el periodista. Claro. Donde va a consultar distintas fuentes. Sí, pero al principio vos también tenés que conocer y saber. Entonces ya olés cuando algo puede ser o no ser. De todas maneras, sí, hay que estar revisando la información de dónde viene. Y además también confiar en tus fuentes de información. Vos tenés que tener algunas fuentes de información confiables con las cuales cotejar. Y además, para el manejo de lo que es el tema internacional y la geopolítica, porque decirle la información es una cosa de afuera. Y otra cosa es el manejo de la geopolítica, que es lo que se maneja, lo que es ahora. Donde las noticias falsas juegan un gran papel. Yo, por ejemplo, Claudio, puedo decir, bueno, al señor Claudio lo encontraron con un millón de dólares falsos en su casa. Y además los vendía por internet. Te arrestan, lo publican, te arrestaron dos días. Al tercer día, señor Claudio, era inocente. Y era falso todo. Pero vos estás muerto ya. Sí, sí. ¿Está claro? Eso pasa. Así es como se maneja también en el tema geopolítico. Es una realidad que muchas veces, perdón, mismos medios haciéndose eco justamente de las falsas noticias, ¿no? Tomándolas como realidad sin... O respondiendo a sus mandos naturales también. Exacto. También. Bueno, en algún momento has dicho que se terminó el romanticismo en el periodismo, ¿no? Como una cosa... Si vos sabés que había comprado hace un año, dos años atrás, una máquina de escribir. Vieja, la de... ¿Aulibetino? No, no, más vieja todavía. ¿Aulibetino? Las de hierro. Entonces está en una mesa vieja también, que era del restaurante de mi papá, con una silla de las de restaurante también, de las de antes. Y era el... Es el símbolo del periodismo hasta todo el desarrollo de la tecnología. Sí, sí. Faltaba la pipa y el vaso de whisky y el sombrero, ¿no? Bueno, ahora ya no se fuma, no es moda. El whisky tampoco, más o menos. Y la máquina de escribir se dejó de lado. Sí, ha perdido mucho romanticismo. A muchos compañeros nuevos ahora en esta profesión me han dicho, ¿qué romántica debió ser tu época? Y yo agarré la última etapa. La última etapa. Y viviste todo el cambio. ¿Cómo fue eso? Y... Porque también, a ver... Vos estás hablando de cómo sobreviví. Claro. No sé. Solamente que sobreviví. Claro, porque entre otras frases también dijiste que Nueve Diario había sido como Vietnam en tu vida. Bueno, Nueve Diario fue Vietnam. Vietnam. Nadie... Es decir, yo entraba a las nueve de la mañana y me iba a las nueve y media de la noche. Diez años así. Te desgasta. Te liquida. Era otra época. Pasa que Nueve Diario fue... Revolucionó la forma de... Mira, ahora se tiene el rating. Yo no sé por qué el público está tan preocupado por el rating. Porque no es su problema. Es nuestro problema. Y el rating venía semanalmente. Nosotros teníamos 40 puntos de rating. Inexistente hoy. Hoy no existe. Bueno. Venía semanalmente. En aquella época estaba Lucho Avilés con la planilla satánica. Claro. Bueno. Entonces, por ahí, un día llegó y teníamos 39. ¿Romay? No, ¿qué Romay? Horacio La Rosa. La Rosa. ¿Qué pasó? Pero, che, ¿cómo vino el pipi hoy? De pullover amarillo. El de cuello redondo, sí. La nariz ancha, sí. Ay, sona. Y era a 3 metros del piso. ¿Por qué? Porque era una competencia fuerte. Y los porcentajes de rating eran muy importantes. Pero eran semanales. Sí, sí. No diarios y menos el minuto a minuto. Tal cual. Que en algunos países está prohibido. Eso tenía que ver después con las publicidades, con las empresas. Siempre. Siempre. Pero vos fíjate la producción también que había. Tenías una gran cantidad de personal, los escenógrafos, los carpinteros, los que hacían la escenografía, los que pintaban, los iluminadores. Entonces, igual comenzaba ya la tecnología que eso lo iba a ir desplazando. Antes empezabas con un camarógrafo y ayudante de cámara. Después iba al camarógrafo porque ya el cassette estaba incluido en la cámara. Y ahora dentro de poco ya va a salir una máquina hablando. Y las cámaras robóticas. Las robóticas, bueno, eso se hace visto en Europa. Tal cual. Manuel Castro. Ustedes están escuchando la voz de Manuel Castro, analista internacional, periodista, locutor, hoy en Canal 26. Analizando un poco nuestra realidad, ¿cómo ven, una pregunta muy amplia, vos la llevas para donde quieras, ¿cómo están viendo, tengo miedo de hacerte esta pregunta porque es tremendo, ¿cómo están viendo en el mundo a la Argentina hoy? Crudamente. Como siempre. Como siempre. Y no es bueno eso. Como siempre. Es decir, impredecible o predecible en la imprevisibilidad, poco serio. Siempre empezando. O sea, nos ven de afuera como lo sentimos nosotros. Y en otros lados, estamos hablando en la gente que está... Sí. Con caídas económicas, cíclicas. Sí, pero dentro del contexto periodístico no aparece en las noticias. En ese caso, ¿sabes a eso que te referís? No, no aparece. No cuenta. Sí, sí, sí. La verdad es feo esto que vamos a decir, pero sobre todo por el ego argentino. Pero no existimos. No. No, él... Nos confunden con Brasil todo el tiempo, aún hoy. Sí. Pero Brasil ha tenido una historia totalmente diferente de Argentina desde la Segunda Guerra Mundial, donde Brasil siempre se posicionó, vamos a decirlo, del bando ganador, con muertos en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, con sus soldados siendo carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial. Otros países le declararon la guerra al eje dos días antes. No hace falta que diga el nombre del país, ¿no? No, no hace falta. Manuel, vamos a seguir charlando en el próximo bloque porque me gustaría un análisis del Brexit, bueno, lo que está pasando en Inglaterra. Sí, eso también nos toca, eso toca también por un tema geopolítico. Bueno, charlaremos de eso, no podemos dejar de hablar de la deuda porque, digamos, estamos en un contexto internacional y bastante mal posicionado. Claro, ahí vos mencionás Brexit, Johnson, el sur, deuda, Trump, Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos es el que es el que es. El próximo bloque, usted nos une todos esos puntos. Todo está ligado, sí. Bueno, seguimos charlando aquí con Manuel Castro, analista internacional, periodista, locutor, entre otras muchas actividades. Exactamente. Bueno, Manuel, te dejó, Claudio, la pregunta, ¿cómo está todo el mundo relacionado entre la convulsión, las decisiones, las guerras y nuestro país, incluido en todo eso? Nunca se está demasiado lejos, fundamental, para entender geopolítica. Se estaba hablando de la conformación de los grandes bloques, pero ahora se está viendo cómo la Unión Europea empieza a rejebrajarse, por lo menos donde se le está yendo, uno de los socios importantes, poderoso militarmente, poderoso económicamente, que nunca se prendió al euro en su forcejeo con Alemania. El euro es el marco y está artificialmente por encima del dólar. Y el dólar es una moneda que no tiene respaldo. Hasta Nixon, el dólar tenía un respaldo del oro. Después de Nixon, empezó a no tener respaldo del oro. Y Estados Unidos no fabrica su moneda, sino que se la compra a la Reserva Federal, que es un banco privado. Rockefeller. Sí, sí. ¿Entienden cómo va la cosa? Claro. Sí, que los dirigentes no son todavía los que manejan. Ahora, Gran Bretaña se va, más allá de su problema interno que puede tener con el Reino de Escocia, que igual forma una unión, desde el Acta de Unión de los dos reinos, Irlanda del Norte, que es el non-stop, es decir, no se sabe si la frontera puede estar ahí en Irlanda del Norte o en el Mar de Irlanda, pero el hecho es que en realidad lo que Gran Bretaña está buscando es su propio posicionamiento y sus propios mercados. No hay una potencia mundial hegemónica. Ahora podemos hablar de tres potencias, tal vez cuatro. Estados Unidos, por un lado, tal vez Rusia más poderosa ahora, Estados Unidos, China. Para el 2030, China será la potencia mundial militar. No se puede ser un país económicamente fuerte si no se es un país... ¿Cuál sería? La India. La India. Se sorprenderán con la India. Sí, claro. La India tiene un ejército muy poderoso también y una economía pujante. Y además parte de lo que podrían ser las empresas, podrían ser llamadas para la zona del Golfo Pérsico, los Emiratos, porque en realidad si el petróleo se termina... Es una pobreza, tenemos que es una parte. Es una parte, exactamente, sí. Es una parte, sí. No confundan que la India no es un país que no sea poderoso. Y por otra parte también, no dejemos de lado el caso de Japón, pero las grandes potencias son estas. Japón igual para tener poderío militar tendría que modificar su constitucional, lo que Shinzo Abe, el primer ministro, quiso hacer. Cuando salió el tema del referéndum para llevar a cabo la separación con David Cameron, tal vez no un europeísta convencido, se llevó a cabo, aunque él por ahí pensaba que no iba a darse. El hecho es que cedió, Theresa May continuó, no pudo lograrlo, Boris Johnson sí lo logró. Tenía el apoyo de lo que es Donald Trump, que le dijo, deje la Unión Europea. La Unión Europea es algo que se está terminando. Posiblemente pueda llegar a ocurrir esto, porque hay muchos países que están desconformes con cómo se está manejando la Unión Europea, porque todo lo está absorbiendo Alemania. ¿Quiénes ganaron? Los viejos que hablaban y añoraban todavía el patriotismo y el imperio, que fue en algún momento hasta el 45. Los jóvenes lo estaban viendo de otra manera, pero en realidad el hecho de tener el espacio Schengen, de poder viajar y no tener fronteras, esa no es la verdadera cuestión. Aquí se están jugando intereses. ¿Qué pasa? Va a haber un reacomodamiento económico. Boris Johnson estuvo aquí, amigos míos estuvieron con él en la Embajada Británica antes de llegar a ser Primer Ministro. Estuvo, hice un viaje relámpago y estuvo con algunos amigos, me lo comentaron porque me miraron sus fotos. Y va a haber un acomodamiento con los Estados Unidos. Es decir, el mundo anglo vuelve a ser fiel a sí mismo. Y el Reino Unido va a enfrentarse con Alemania. Y vamos a ver qué pasa con algunos países europeos. Muchos en España están pidiendo también retirarse. Los italianos con Salvini también. Están los países del vicegrado. Digamos que esto es un quiebre. Hay un quiebre, es verdad, hay un quiebre. Y yo creo que la Unión Europea, yo soy ciudadano europeo también, yo creo que la Unión Europea es una gran idea, pero no esta. Y no con Alemania. ¿Qué falló? Alemania, desde mi punto de vista. Es decir, hay el hecho de querer destruir los países, los grandes capitales, querer destruir los países, como se estuvo tratando de hacer con Cataluña. ¿Desde afuera? Desde afuera, claro. Desde afuera. Las distintas corporaciones que se reúnen antes del G7, la trilateral, hay un montón de organizaciones que están supra los gobiernos. Por algo, Donald Trump dijo en las Naciones Unidas, se acabó la globalización, es el tiempo de los patriotas. Boris Johnson en las mismas Naciones Unidas dice, nosotros estamos siendo espiados. Yo se lo he dicho a muchos amigos, te digo, lindo televisor, en el canal, el que tenés atrás, lindo, ¿eh? ¿Bajo es televisor? Sí. El televisor también te ve, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un problema con Gran Bretaña por un tema de soberanía. Por el Tratado de Lisboa, las Malvinas formaban parte de territorios europeos de ultramar. Ahora vuelven a ser territorios británicos de ultramar. Va a haber que hacer una negociación, también económica, porque van a venir para acá. Y seguramente tratarán de negociar con los chinos. Pero el tema fundamental, en las Malvinas es un tema sentimental. Hay otra cosa que es importante y que se está por terminar ahora, y que se llama el Tratado Antártico. Porque lo que se busca es lo que está al sur. Nosotros tenemos una política de Estado, tenemos fuerzas armadas para sustentar lo nuestro. ¿Cuándo termina el Tratado Antártico? Está por terminar. No tengo bien ahora, no recuerdo bien la fecha, pero ya está por terminar. Y va a haber que renegociarlo. Ni siquiera pensamos en toda la riqueza marítima que hay. Bueno, pero... Que vienen todo el tiempo, bueno, barcos chinos. Nosotros no podemos no tener, por lo menos, una flota importantísima naval de combate. En general, todas las fuerzas están deterioradas. Y bueno, pero vos tenés... China, de la nada, se preocupó para lograr tener su economía. Pero al mismo tiempo estaba fortificando y fortaleciendo sus fuerzas armadas. Ahora, nombramos a China. Los europeos y los Estados Unidos hacen lo mismo y los rusos están haciendo lo mismo. Y ahora con el deshielo en la zona del Mar del Norte, tenemos una nueva ruta de la seda. Que es abaratar los costos por los nuevos canales que van a aparecer. Con lo cual se van a estar peleando los rusos y los chinos. Porque los chinos están clamando soberanía en un lugar que están lejísimos. A ver si se entiende. Esto, hasta ya que estoy hablando de los chinos, esto lo decía el propio Mao. Mao, o sea, él decía, todas las guerras son económicas. Y esto es un tema económico. Pero vos también tenés como país y como ciudadano, tenés que tener vocación de poder. No el patriotismo de cancha. Vos tenés que desear ser. Y si no sos número uno, entonces el mundo se maneja por dos clases de países. Los que mandan y al resto. China, bueno, de hecho, ha hecho muchos, muchos negocios en Latinoamérica y en la Argentina en particular. Por ejemplo, tenés tomado todo lo que es la zona de... Fíjate, lo que es Venezuela está tomado por los rusos y los chinos. Los rusos están llevando todo el oro y los chinos también. Ojo, los chinos están llevando el oro. ¿Entienden? Es decir, se está buscando tal vez un respaldo en metálico, como era en otra época, para las monedas. Marx, el que escribió El Capital, dijo en algún momento, el dólar, ¿vale porque circula o circula porque vale? Es decir, todas las monedas... Es como si yo sacara un billete ahora y les dijera, ¿de cuánto vale este billete? Y supóngase que es de 100. No, no vale nada. Ahora, nosotros tres creemos que vale... Le damos la representación. Exactamente. Ahora, hablaba de las monedas... Estamos en un tema a nivel mundial bastante complicado. Algunos dicen, bueno, ¿el tema económico podría llegar a explotar? No sé. El Brexit igual es un tema en desarrollo, porque todavía vamos a tener una negociación de 11 meses. Así que en este periodo puede ir pasando, yendo y viniendo a la cuestión. Pero el tema, la lucha verdadera... Es económico. Pensaba yo justamente esto que usted manifestaba, ¿no? Que el dinero, el billete, nace como una forma de representación... Exacto. ...del poder y como usted bien decía, en principio el dólar, perdón, el oro era el respaldo. Es decir, había tantos billetes en la calle como respaldo de oro en el Banco Central. Exactamente. Hoy es la confianza. Hoy lo que da es confianza, no se necesita oro. Uno va al dólar porque tiene confianza. Exactamente. Fijémonos la poca confianza en el peso que, digamos, no existe. No. No, porque en realidad la verdadera bandera de un país es su moneda. No otra cosa. ¿Cómo...? Porque es lo que te da peso específico dentro del contexto donde estás. Vos fíjate el caso. Vos tenés el Mercosur, que para mí es inexistente. Con la Unión Europea, que sí es existente, es un buen ejemplo. Macron, que decía que iba a firmar algo con el Mercosur y todos celebraban. Yo lo había dicho al aire. Macron, usted firma eso y lo cuelgan en el arco de triunfo. Porque los ganaderos y los agricultores franceses lo cuelgan. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema de protección. Subsidios. Subsidios. Bueno, los alemanes también subsidian lo suyo. Es que hay críticas dentro de los propios socios. A España le sacaron un montón de cosas que se le dieron a los holandeses y a los alemanes. Por eso están protestando, están hartos. Me dejaste los servicios nada más. Y nuestra producción industrial, la que teníamos. Entonces, es decir, lo que pudo funcionar en algún momento, los reacomodamientos son bastante complicados. Y lo económico, todo lo que cuenta. Hablábamos de China como potencia mundial. Como una economía floreciente. ¿Cómo viene esta enfermedad del coronavirus a, bueno, patear un poco el tablero? Bueno, tiene una influencia. Sí, bueno, le pegó muy fuerte en el tema de las bolsas chinas, sí le pegó. Pero también hay que ver cómo un sistema tan disciplinado que tienen los chinos, enseguida empezaron a poner en cuarentena a todo el mundo y a tratar de... Ahora, menos acá, porque los aviones llegan y no hay ningún control sanitario en la Argentina. Yo he dicho más de una vez que si es necesario matar a una mosca con un cañón hay que hacerlo antes que muera una sola persona. Y no es una broma. Porque, bueno, se murió uno, sí, pero te tocó a vos. Hoy escuché una argentina que estuvo, que estuvo en cuarentena, que llegó a la Argentina con otros pasajeros. Y acá, nada, nadie le tomó... La temperatura. La temperatura, bueno, eso es lo que se hace en todos lados. Ella era médica y se autoaisló de sus propios amigos para no, como tiene un periodo de incubación que puede llegar a 15 días, ella se hizo su propio cuidado y resguardo con el resto de las personas. Igual, sí. Ahora, eso no se hace, perdón, eso no se hace en los aeropuertos donde hay conexión directa con China. Digo, San Pablo, esa persona no vino... Puede venirte de manera indirecta. Esa persona no vino directa de China porque no hay vuelos directos de Buenos Aires a China. Digo, eso no debe hacerse en los aeropuertos. Digo, San Pablo es el más cercano que sí tiene conexión con China. Sí, pero habría que controlarlo. También acá. Sí, por si acaso. Porque el virus puede, en esos días... Y muta también. ¿Puede mutar? Muta. Porque es el traspaso de... Es una zoonosis, en realidad. Es decir, son todos virus animales que pasan al ser humano. En algún momento, según los datos que yo tenía, los números que se manejaban en China eran mucho mayores que los que se estaban publicando. Yo sigo creyendo que son más de los que se están publicando. Lo que pasa es que no se dicen cómo van a no crear pánico. Pero sí, por otra parte, de hecho la Organización Mundial de la Salud tardó en declarar la alerta mundial y solamente se hizo cuando el director general de la OMS fue a Pekín y dijo, bueno, señores, hasta acá llegamos. Pero el tema es... Un tema económico. Porque era un tema económico. Y tiene un tema económico también. Porque le pegó en las bolsas en Shanghái y todo. Cayeron. De todas maneras, sí actuaron de manera inmediata, ipso facto. Es decir, médicos y enfermeras y enfermeros y doctores y doctoras de las tres Fuerzas Armadas inmediatamente fueron a Wuhan. Bueno, igual algunos dicen que ahí también hay una empresa que se dedica a estudiar los virus. No voy a entrar en el tema de guerra bacteriológica, que sí existe. Pero no voy a entrar en este caso. Y enseguida llevaron a cabo todo lo que es la cuarentena y está bien. Pero el control está muy bien. Lo que sucede es que algunos, como fue en el caso de Italia, algunos, bueno, los pudieron varar. No entró en Chivitavecchia, que era el primer crucero. Sí, ahí pararon el crucero. Pararon el crucero. Pero el que le entró con infección, le entró por el aeropuerto de Milán. Volviendo a la Argentina, y en esto Argentina inmersa en el mundo. Sí. Con el tema de la deuda, ya nadie nos presta nada. ¿Cómo...? Tenemos que tener una... Por eso el viaje que hizo... No, no presenta ninguna, da medidas económicas, pero no una propuesta. Y no, tendremos que esperar 180 días para mediados de año y veremos qué es lo que sucede. De todas maneras, el viaje que sí se hizo, el caso de Israel, el Estado, los contactos, había que hacerlo porque no se puede hacer el valiente. Y el que tiene la lapicera para firmar una ayuda se llama Donald Trump. ¿La va a firmar? Supongo que no dejará caer algunas cosas, pero habrá que pagar lo que se pidió. Usted mencionaba a Donald Trump y... Pero hay que desarrollar, hay que mantener la producción. Es decir, tiene que haber una gran baja de impuestos y producción, porque esto no es Suecia. Es decir, uno no puede estar pagando altos impuestos para vivir mal. No, claramente. Usted mencionaba a Donald Trump. Sí. ¿Donald Trump hizo lo que se esperaba? Porque en realidad venía como un hombre que lo es, de ultraderecha, ahora con algunas medidas... No, Donald Trump es conservador. Bueno, pero digamos, acá para muchos es... Están equivocados. ...ultraderecha. Conservador. Y vino a plantearse, por ejemplo, donde hablábamos de la globalización y de la apertura del mundo, él hizo todo lo contrario. Digamos, él cerró, generó más proteccionismo hacia adentro, precisamente... Típicamente estadounidense. Bien. Ahora, esa cuestión, ¿a usted lo sorprendió? Probablemente no, pero a mucha gente lo sorprendió. Por ejemplo, al señor Obama, que tenía un gran marketing, que fue un pésimo presidente, pero pésimo, porque cantaba Yes, we can en español y en inglés, pero mandaba sus tropas. ¿Le dieron el premio Nobel de la paz a un presidente de Estados Unidos? No sé, es como darle el premio Nobel a Mao o a Pol Pot, salvando las comparaciones. Es decir, porque el tipo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Donald Trump, al que todo el mundo odia, porque le encanta, saca a todos los soldados de todos lados. No quiere pelear ninguna guerra. Y tiene una actitud proteccionista que todos critican. Pero el Estados Unidos fue históricamente proteccionista. De hecho, casi puede vivir solo. Por ejemplo, ¿cuál es el país que más protectorio produce en el mundo? ¿Arabia? No, no. Estados Unidos es el que más produce. ¿Cuál es el país que más reservas de petróleo tiene? Estados Unidos. ¿El petróleo se acaba? Esa es una gran mentira. Es decir, el primero, prometió bajar el desempleo. Lo hizo. Prometió dar más empleo. Lo hizo. Prometió traer las empresas a su país. Y está en eso. Prometió el muro. Todos los criticaron a Donald Trump por el muro. Los Clinton empezaron a construir el muro. Eran demócratas. Obama siguió construyendo el muro. ¿Usted sabía que el Moreno Obama fue el presidente que más inmigrantes ilegales echó? ¿Cuál es el malo? Y a mí, Trump, me importa un bledo. Mi tema es... A ver. En geopolítica no hay ni buenos ni malos. Hay intereses. ¿Está claro? Sí, sí. Todo el mundo se mueve por los intereses. La última me quedó... Todos se mueven por los intereses. Ya lo decía Churchill. Inglaterra no tiene aliados permanentes, ni amigos permanentes. Tiene intereses permanentes. Manuel, le agradecemos mucho esta visita aquí a... Espero no haberlos asustado. No, no, para nada. Siempre es interesante escuchar una voz con conocimiento, obviamente, desde su punto de vista. De poder conocer un poco más desde ese aspecto, bueno, cómo está el mundo. Este es el mundo en el cual estamos metidos. Nos creemos que estamos muy metidos en el mundo, pero estamos... Estamos, estamos metidos. No estamos lejos, estamos metidos. Sí, sí, sí. Con todo lo que se implica. Con todo lo que implica, lo bueno y lo malo, sí. Gracias, Manuel. Gracias. Un placer. Manuel Castro, analista internacional, charlando con nosotros aquí. Y periodista, locutor, esa voz que nos hace callar a todos. Exactamente. Nos hemos quedado escuchándolo muy, muy atentamente.